Pues esto es el circuito de Ascari en Ronda y aquí estamos viendo la salida de los coches que van a participar en una carrera de 24 horas, vehículos de todas las categorías provenientes de cualquier sitio de España o del extranjero. Estos son los singulares boxes del circuito de Ascari. Sí, este señor es Juan Collín, buen piloto y buen amigo. ¿Qué tal? Bien, bien. Vamos a salir ahora a los entrenos oficiales. Fenómeno. Venga, que vaya todo bien. Gracias, Jaime. Vale, pues a ti, va a cubar. Vale, pues a ti, va a cubar. ¿Qué hubo, güey, eh? Ya vio, güey. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. ¿Y dónde ha caído? ¿Te veis bien sujeto? Sí, ¿a dónde está este, tío? ¿Muere? ¿Oye? ¿Seguís bien aquí, está? ¡Arranca! A ver, por este, ¿ve? ¡Muere! 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 Luego, ¿le pones entonces? ¿Eso es mi zapato? ¿No? Mi zapato. ¿Cambia ruedas? ¿Cambia ruedas? ¿Cambiamos ruedas, no, Jorge? Sí ¿Lo miráis? Mira Se mira allí, coño Esta hay que cambiarla, ¿eh? Sí Esta hay que cambiarla Mira la acción Esta ya la cambiaba, ¿eh? La acción Esta ha cambiado La acción Es que no es suficiente Una acción Una acción Una acción Una acción Que no es una acción ¡Suscríbete! ¿Está chonando? Ponte agua. Ya caí en todo el bolsillo. ¿Está en agua? ¿Lo he soltado un poquito? Sí, se ha soltado un manquito. Sí, con luego con el tomotejo ahora. Vale. Linterna, linterna. ¿Qué te pasa? Se ha soltado un manquito. ¿Dónde? ¿Voy a ir sobre? No, no, no. ¿Sigo el coche? Coge el líquido azul que está ahí una garrafa entera. Casi no ha perdido líquido, ¿eh? ¿Aún así? Fijaros. ¿Por qué el azul de la caza? ¿Cómo? Joaquín, yo creo que seguimos con el mismo... Esta es la historia. Oye, que yo he hecho... ¿Todo bien? ¿Ves? Como va más rápido, consumen más. 3-0-1, 3-0-1, 3-0-1. Ya sabes lo que toca, ¿no? ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! He disfrutado con una mancha. El emperaje va perfecto, ¿vale? La temperatura entre 90 y 100 todo el rato, no había problema. Esta última vuelta de esta forma se venía muy despacito para que se fijara bien. Ha ido a bajar, una venta, la última, la típica. Ya quiero tener. ¡Habéis tirado aceite! ¡Vale, gracias! ¡Vale, gracias! ¡Vale, gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? No está el pulpe, que vale. Ok, ponen. ¡Cuidado! ¡Adiós, por favor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pasa la gomada! ¿Cuándo te quedes unión? ¡Pasa la gomada! ¿Te vas a ir por si acaso llevamos un pulpo? No te vas a ir, ¿no? No te vas a ir, ¿no te vas a ir, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? ¡Vale, gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Chau, chau, chau. 3 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 9 10 12 12 ¡Gracias! ¡Gracias!